Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Un viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Un viaje sin boleto Un viaje sin boleto Gracias.